¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Atila Total War y seguimos aquí en la campaña con el Imperio Romano de Oriente Radius Mod Oh, disculpadme Facción destruida de Hispania, ¿vale? Ahora mismo lo que yo acabo de ver es que están spawneando ejércitos de Atila, pero por un tubo Entonces, este ejército seguro que se quiere venir hasta aquí Me la quieren liar, vamos a mandar a nuestras tropas aquí a defender Eh, ¿qué más? ¿Qué más podían hacernos? A ver, aquí ha spawneado, ¿este también lo ha spawneado? No ¿Es el que estamos persiguiendo? No, tampoco tiene pinta de que sea el que estemos persiguiendo Pero, a ver, bueno, podríamos ir aquí, matarlo, olvidarnos de él y, oye, ir fuera Vale, pero corre mucho y se esconde, vale Eh, nada, autorresolvemos Dale, dale, ¿no le puedes dar más rápido? ¿En serio? Da igual, si ahora lo vas a matar ¿No ves que ha habido dos veces ya? Y esta ciudad, ¿cuándo la han reventado? Pues esto es una ciudad, ¿no? Ahí, ahí, reviéntale ahí, muy bien Muy bien reventado Vale, y esta ciudad, ¿quién pertenece? Ah, pues mira, esta ciudad, para mí ¡Hala! Sí, para mí, para mí, así ya tengo la sermacia europea entera, para mí Exacto, fijaos Vale, bien, 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 me ha gustado Vale, pues uno menos Uf, ese ejército ahí me da muy mala espina, ¿eh? Vamos a caminar hasta la mitad, que la mitad sería más o menos Vamos a caminar hasta aquí Y nos vamos, ahí estamos Vale, entonces, vamos a mandar un ejército Hacia el sur Que va a ser para venir a proteger a esta gente O os vamos a mandar hacia aquí Vale, porque están spawneando ejércitos Pero, pero vaya Por un tubo Vale, a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, a ver, este señor igual se podría venir por aquí Sí, sí, aunque sea corriendo, que se venga Vale, este aquí, que proteja estos... Bueno, mira, oye, tú recluta Aunque sea por hacer bulto Por hacer bulto ya va bien Vale, tú te vienes hasta aquí No ayudas, ¿no? En caso de que no, no, no No ayudas, pero bueno Al menos aquí tenemos gente Vale, ¿qué más? Este ejército lo vamos a traer hasta aquí Ahora cuando podamos Pero tenemos que enviar a las tropas con cabeza Pero como no nos enviamos con cabeza Vamos a ir mal Mira, esto es movimiento en campaña, ¿no? No, me he equivocado Movimiento en campaña es... ¿Dónde está el movimiento en campaña? No había nada que no estaba movimiento en campaña Ya me estoy equivocando con otros juegos Bueno, no pasa nada Alimento y reabastecimiento Pues nada, os quedáis aquí Y así para no tener bajas Ah, que puedo gastar otro puntito Pues nada, ese puntito lo vamos a gastar aquí Vale Así mandamos ayuda a Olvia Porque necesitaremos ayuda seguramente Por culpa de este señor de aquí Vale, entonces Este ejército Se va a venir A... Por aquí Lo que pasa es que yo no sé si perseguirlos corriendo Los voy a enviar por aquí Y este otro ejército Yo sería meterlo en algún sitio Para que descanse Por ejemplo Aquí ¿Vale? Aquí los estamos encuadrando bastante bien Esta es la ciudad que puedo llegar a perder Que seguramente pierda Pero bueno Podemos sacar algún comandante Si ya estén mecenas Vale, restablecemos el legado Una legio así de nivel 3 Me parece bien Y vamos a empezar a reclutar Pues bueno Mira, satrapía o estos Vale, a ver Vamos a subirte de nivel Lo primero Y luego puedes atirar Pues eso por aquí Mira, piqueros De estos, de estos también Vamos a reclutar caballería Que no nos quedemos sin Vale, súper importante Proyectiles Y ya está A tiros de mercenarios Vale, estos aquí Sí, porque ahora me están sacando aquí ejércitos Me están espalneando ejércitos Porque les da la gana Y no me gusta en absoluto Pero bueno Vale, este ejército aquí se tiene que quedar Ya estamos reconstruyendo Sí señor Sí señor La cosa va a ir bien Vale Ah, mira Estos los tenemos aquí Podríamos intentar ayudar a esta gente Sufriremos desgaste Ahora lo veremos No, no sufrimos desgaste Bien Oh, oh, oh Qué bueno Qué bueno esto Qué bueno Vale, vale Oye, pues ahora podríamos salir Ah, vale Que solo tienes una flota Vale, pues hay que perseguir a este señor Para el siguiente turno Lo perseguimos Si podemos Vale, vale, vale Vale Bueno, bueno Esto ya los he movido Mal por mí Porque estabais aquí Estabais aquí por algo en especial En realidad nos necesito No, por lo que... Uy, espera, espera, espera A ver Capacidad de investigación Sí, vamos a empezar por la capacidad de investigación Que realmente la capacidad de investigación me gusta Uy A esto los puedo subir de nivel, no Pero los puedo mejorar un poco Los mejoramos Vale Nos vamos para Hispania Vale Porque aquí tenía... No, en Hispania no Mentira ¿Dónde era? Ah, sí Eh... Puede que fuese... Mmm... Me estoy liando Volvemos a Hispania No, es que no era en Hispania ¿Dónde? ¿Dónde narices era? Al final sí que sería en Hispania A ver No, ¿veis? Aquí no es Ah... Me estoy pegando un lío Yo soy... Ah, aquí, 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 aquí Aquí en la Galia Era en la Galia Aquí este señor ejército Que está aquí súper tocado Está súper, súper tocado Y bueno, vamos a enviar a este señor Por ejemplo Hasta aquí A este señor lo podemos enviar Hasta aquí también Y ahora con este ejército Lo podemos enviar aquí ¿Qué pasa? No pueden huir Por lo tanto Lo reventamos aquí Y fuera Y ya está ¿Y los Jutos desaparecen? No, no van a desaparecer los Jutos nunca, ¿no? Cidente población Asaltos regionales Individuos construidos Listo para servir Escasez de ese... Enemigo muerto en combate Informes de batalla Sí Enemigo muerto en combate Sí, ya, ya está, ¿no? Batalla de Viena Ah, qué lástima Que les quedan los Jutos Malditos Jutos ¿Qué tienen aquí otro ejército? ¿Qué me estás contando? ¿Dónde? Amigo Vale, vale, vale Y además también Se nos estaban intentando Se nos han... Sí, de aquí tenían una flota Vale, ya se los he puesto A perseguirlos Vale, pues Venga Vamos a perseguirlos por un lado Por otro voy a coger A este ejército Y me lo voy a llevar Hacia A Varico Por si quieren desembarcar por aquí Este otro mini ejército Creo que lo debería llevar ¿Hacia dónde? Ay... No sé hacia dónde debería llevarlo Pero bueno A ver Con los hispanos ya hemos acabado Ahora deberíamos quizás Atacar A Mauri ¿Vale? Pero antes de atacar a Mauri Me gustaría centrarme Bastante Olvidarme de De Mauri Y bueno Lo digo En plan bien Olvidarme de Mauri Durante un tiempo Y atacar Donde tengo que atacar ahora Que es a los unos Intentar arrasarlos Acabar con ellos Y oye Y fin ¿Esto qué es? Barracones de infantería Vale Pues consumid Consumid lo que queráis Tenemos aquí Comía de sobras ¿Qué más? Tenemos los barracones de infantería Los estalos de caballería Vamos a mejorarlos Y nos faltan descaramuzadores ¿No? Pues mira Lo podemos construir aquí Perfecto Pues nada Esto lo subimos Esto lo subimos Tenemos un mar 26 aquí Pero tenemos que tener otro por aquí Creo que estaba Lo estaba construyendo No recuerdo No recuerdo de bien del todo Pero algo así me sonaba Aquí estábamos Mira Aquí tenemos recinto de caballería Y aquí tenemos el recinto de infantería Lo que no tenemos Es lo de los Lo de tirar Lo de los escalamuzadores Lo de tirar Aquí yo también Pero fijaos ¿Veis que está? Está el 4 Está el 4 Aquí podemos reclutar Buenos, buenos generales La verdad Sin proyectiles Sí Pero al fin y al cabo Oye, se pueden reclutar Que es lo que nos interesa Además tenemos muchos de Mauri Por aquí Ay, me vais con guerreros Con corazas de estas del desierto Qué bien ¿Tú a quién sigues? ¿A quién persigues? No sé por qué te envié Hacia aquí abajo La verdad No tengo recuerdos Y esto hay que mejorarlo Bueno, mejorarlo Arreglarlo Básicamente No sé por qué está todo esto parado Que lo podríamos tener bien Y lo tenemos mal Por estar parado Vale Este ya es La leyenda Vamos a mejorar Tenemos caballería Sí, tenemos caballería Mejoramos caballería Por aquí Vamos a mejorar El rebastecimiento también Y creo que el coste De reclutamiento Más bajo O más fervor A... Bueno Más astucia quizás Sí, la astucia La astucia es buena La astucia me gusta Aquí tenemos Sub más 11 ahora mismo Seguro que lo podemos arreglar En cuanto arreglemos esto El resto será pan comido Tenemos la herrería Qué bien No puedo mejorar nada ¿No? ¿Y si mejoro la herrería? A ver Coste de reclutamiento Y producción de... Bueno Pues no No hay nada que diga Oh sí Me viene muy bien Vale ¡Ey! Que en Córdoba A ver Vamos a cambiar esto Cambiaremos Esto también Y esto hay que cambiarlo A nada Esto lo vamos a destruir Aquí podemos... ¡Ay! No nos ampliaré Simplemente que podemos crear esto Bueno Pues se crea y punto Y a ver Esto que... No Esto lo vamos a dejar tal como está No No lo vamos a dejar Vamos a destruirlo Y vamos a construir Las... Las... Los acueductos Y todo esto Vale Pues nada Este ejerrito está aquí Lo podríamos traer... Bueno Lo podríamos dejar ahí en plan No os vamos a atacar Ni nada No os preocupéis Sí, sí Es un almirante Vale, vale Siendo almirante Me fío Vale Aquí estáis Yendo normal No entiendo A toda velocidad Sí Vale Aquí sí que podríamos atacar aquí fácilmente Tomarlo muy rápidamente Aquí esto de Tingis también Pero antes deberíamos tomar Toletum Segroviga Cartagonova E ir bajando por... Por Palma Por lo que estáis viendo Ya lo estáis viendo vosotros mismos Y eso siempre sin dejar al descubierto esto Pero bueno Vamos a por quien nos interesa Vamos a subir a este hombre también Ya que estamos Esto, esto y esto Vale A ver Pues si intentan desembarcar aquí Que se lleven un buen sustillo Escaramuzadores me gusta Esto me gusta El acueducto ya está hecho ¿Qué más estamos haciendo aquí? En realidad aquí no lo vamos a necesitar ¿Vale? En breves Pero bueno Se hace y punto y fuera Y ya está A ver Vale Lo que nos... Lo que a mí me horroriza Es Atila Que está aquí spawneando a gente Y Atila creo que... No, ¿dónde está Atila? Bueno, así no lo sabremos Pero podría ser que estuviese aquí Vamos a ver Atila, 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 Atila Atila... No, tú no eres Atila Que antes me ha parecido verlo Mmm... Puede que sea este, Atila Ojalá te pillemos y te reventemos Así te lo digo Pero con cariño, ¿eh? Siempre todo esto del cariño A ver, vamos a ver esto Como lo tenemos Lo tenemos aquí al 50% Igual deberíamos empezar a reclutar A más gente A ver Tú igual te podrías casar con... Ah, el personaje ya está Bueno, pues con este Cásate con ese A ver, ¿qué más? Aquí le podríamos buscar esposa O podríamos intentar adoptar Al pueblo a Hala Y tú podrías intentar adoptar A Spurio Salucio No A Piano Mesala Este, 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 este Este es el bueno Este es el que nos interesa Así que fijaos cuántos generales tenemos Madre mía Madre mía Y todos aquí luchando contra unos u otros Vale, pues nada Vamos a pasar el turno Estoy un poquito asustado Estoy un poquito asustado, la verdad La verdad sea dicha Este me ha subido de nivel Vamos a ponerle por aquí Y astucia Y vamos a moverlos, ¿no? Debería, yo creo que deberíamos moverlos Como no sufrís desgaste A vosotros os voy a poner aquí Y a vosotros os voy a poner aquí Intente por donde intente ir Siempre tendríamos un ejército Que lo puede, lo puede llegar a Pillar y parar Ojalá nos ataquen Burdigala Acabaríamos con ellos en principio Ya de una vez ¿Este quién es? Ah, es verdad No le atacamos nosotros Pues ha venido a atacarnos Bien Me parece bien Así nos quitamos un general menos De los unos Pues si No los había movido Ah, no, no, es verdad No los había movido No me hagáis caso Quieren una alianza defensiva Yo no quiero nada con vosotros Dejadme en paz Los juntos quiero un trado de paz Yo os digo que jaja Que vosotros no podéis spawnear unos así Como os da la gana Así que moríos ahora No me han atacado los unos Bien Eso es muy, muy buena señal Vamos a ver si podemos pillarles Pacto de una agresión No quiero un pacto de una agresión con vosotros Dejadme en paz Dejad que me centren los unos Y luego ya me centraré en vosotros Dejad en guerra Actividad de la gente hostil Los juntos Muerto por casos naturales Bueno, si se ha muerto Se ha muerto Y desgaste Oh, he tenido desgaste aquí Matrimonio noble Bien Uno más en la familia Bien, bien Equilibrio de poder Ha subido, ¿no? Exacto Ha subido Vale Ahora mismo No sé si lo tengo aquí o aquí Pero bueno Tenga donde lo tenga Menos un orden público En principio lo podemos soportar Es soportable Eh, ¿dónde están los juntos? Vale Eh, ¿no les alcanzo en serio? Bueno, pues nos vendremos aquí Que desde aquí Vayan donde vayan Les podremos pillar seguro Vale Entonces A ver Vamos a ver a los unos A ver señores unos Matila Tú estabas por aquí Ay, ¿te quedas ahí? ¿En serio? ¿Tan ancho? Pues voy a ir a por ti ¿Qué quieres que te diga? Me voy a acercar hasta aquí Con este Y con este Que lo tengo corriendo Te voy a atacar Además Estáis sufriendo desgaste A ver si Uh Uh Que lo puedo matar Si lo mato Yo no sé si desaparecen los Uh, no sé qué pasa Pero Lo que está claro Es que te voy a reventar Atila Vale Ya habéis visto Que lo he reventado ahí A ver Muertes en combate Informes de batalla Edividos construidos Unidades reclutadas No, no, no Atila El arco quebrado Atila El arco quebrado Creo que es la segunda vez Que lo mato O Es que la tercera Me estoy arriesgando mucho Creo que es la segunda vez Que lo mato Se arrancaron partes De sus cabellos Y desfiguraron sus horrendos rostros Con profundas heridas Para que este eximio guerrero No fuera llorado Con lamentos Y lágrimas mujeriles Sino con la sangre De sus hombres Atila Azote de Dios Ya se ha vencido Sin su liderazgo Las sordas Pierden fuerza Y comienzan a disgregarse A ver si es verdad A ver Si es verdad ¿Qué puedo hacer yo por aquí? ¿Qué tenemos esto? Intimidad más 3 Capice de reclutamiento más 1 Esto lo teníamos hace tiempo Creo Pues no sé lo que estamos investigando ¿Esto quizás? Más tasa impositiva Tiene pinta de que es eso Vamos a tirar por los mercenarios Que el coste de mantenimiento Sea más bajo Y ya de paso Pues el reabastecimiento Sí, tiraremos por aquí Luego aquí Y es que Fijaos 5 turnos 10 turnos Ah, este Tenemos las investigaciones Muy, muy bien Vale A ver ¿Qué más? Más ejércitos Ahm Me estoy confundiendo Ahm No Me suena que por aquí Ah, ahí están Miradlos Vale Vamos a traer A este señor Yo lo traería Aquí Y con este atacaría No huyen Qué raro Igual es porque Están pillados Están pillados Que no pueden huir No lo sé Vale Te voy a subir Vamos a subirlo A ver Tasa de fatiga Bueno Pues estaría bien Y ahora Vamos a gastar aquí Aquí Ah, solo puedo gastar esto Bueno Algo es algo Mantenimiento Para la infantería Cuerpo a cuerpo Bien Bien Bien, bien, bien Bien Vale Entonces este ejército Que tengo aquí Aquí ya en principio No me hace ninguna falta Bueno Ninguna falta Ojo, ojo, ojo Que los unos siguen aquí Teniendo a sus tropas A ver ¿Dónde he visto yo a estos unos? ¿Dónde están? Al menos Al menos sé que spawnear Ya no me van a spawnear más Todo lo que estaban haciendo Porque La verdad es que Me parecía una tomadora de pelo A ver Está por esta parte del río Así que lo suyo sería Que yo lo persiguiese Por esta otra parte del río ¿No? Espera, espera, espera Espera, espera ¿Cómo lo podemos hacer? Vosotros aquí Os estáis reabasteciendo todavía Aunque bueno Podría hacer que os vinieseis Por aquí Y os fortifico ¿Vale? O sea, os venís por aquí Eh... Os fortifico Y así pues ganáis Más gentecilla ¿Que no es lo óptimo? No es lo óptimo Lo acepto Pero Es lo que necesito yo ahora Vale, entonces Con estos Yo los persigo Ah, es que no llevo Vale, vale, vale Pues vamos a intentar bloquearlo Vamos a suponer Que ya no pueden salir más ¿Vale? Que eso sea lo óptimo Que no me saliesen más Entonces Este que está aquí En Petrodaba Me lo voy a llevar Pues... O me llevo estos Sí, vamos a llevarnos A este A ver Este es el... Este ejército Bueno, no es muy bueno Vamos a... Me voy a llevar este también Y este lo voy a enviar Vale, para bloquearle el paso Yo creo que... A ver ¿Tú hacia dónde te puedes mover luego? Vale, o se mueve hasta ahí Vale, vale Vamos a cerrar el paso aquí Ah, da igual que tenga desgaste Voy a cerrar el paso aquí Para ver dónde se puede mover el luego Bueno, para moverse por ahí A mí ya me vendría bien Vale, y todo esto Y ahora yo acerco a este señor hasta aquí Vale, y su movimiento va a quedar un poco Un poco más reducido Y como tengo tropas Vale, 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 vale Vamos a bajar a este señor Si lo bajo Voy a bajarlo hasta aquí A ver Vale A vosotros no os puedo mover más A vosotros no os puedo mover Vamos a ver cómo está la fuerza de los unos ahora Unos Rango de fuerza 8 Eso quiere decir que ejércitos les quedan ¿Dónde? Ya en teoría no me pueden spawnear más ejércitos ¿No? Quiero decir... Eh... No debería poder spawnearme más ejércitos No debería Quedor de caballo ¿Y aquí qué he hecho? Ah, rebaño de ganado Bueno... El mercado... No, no lo voy a hacer Vale, a este lo hemos rodeado por completo Vamos a ver que no hayan salido Que no hayan salido por aquí abajo Vale, vosotros señores Tú vente para acá Y tú vente aquí Que no hace falta tener desgaste ¿Tener desgaste totalmente gratuito Que hemos estado teniendo? Pues creo que no hace falta Vale, vale, vale Pues ya tenemos... Oye, más o menos un ejército Pues oye, más grandecito Y ya está todo mucho más tranquilo Qué bien Qué bien Vale A ver Aquí Esto, 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 esto Esto tengo que hacerlo crecer Y más aquí Bueno, en Roma también Pero claro, Roma no la tenemos Acordaos que no tenemos Roma Jeje Bueno, es verdad Es verdad Tía, lo maté con esta pequeña flota Creo A ver, que tengo Tengo muchas Muchas cositas por aquí Que no me hacen Ni puñetera falta Pero bueno, como voy bien de... Como voy bien de dinero Pues nada Vale A ver, por aquí todo bien Entonces, ¿a quién pertenece esto? Esto pertenece A los garamantes Vale, a ver Si entramos en guerra con Esta gente Los garamantes igual nos apoyan No, llevan muy bien entre ellos, eh Topas liberadas de España Menos 5 Y tratados con el Imperio Romano de Oriente Bueno O primero podríamos... Ah, que esto es de los garamantes Vale, o sea que aquí en España No tendríamos que preocuparnos Simplemente atacar Ah, vale, sí tendríamos... Tenemos aquí dos provincias Preocuparnos de aquí De esta provincia también Y aquí no tendríamos que preocuparnos tampoco Simplemente estos dos Y entrar aquí como una turba Vale, 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 vale Esto me sirve a mí mucho Pero que mucho ¿Por qué? Porque ya puedo empezar a movilizar a mis ejércitos Y traerlos hacia donde realmente me hacen falta Por ejemplo Este ejército aquí Para llegar... Ah, pues sí tengo este aquí Con este... Ah, pero con este nos podríamos venir Eso es Nos podríamos venir a Siracusa Que no creo que este ejército sea mucho mejor O sea, capturar talento Y luego coger este ejército Aunque lo haré al revés Con este atacaremos Siracusa Y este con este tomaremos... Sí, 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 sí Lo haremos al revés y ya está Vale, entonces Estas pequeñas guarniciones que tengo yo por aquí Ay, no me han dejado acabar con ellos Qué lástima Bueno Podría acercarlos ¿Tú hasta dónde llega el...? Vale, la aura esta te llega hasta aquí Vale, si yo pongo este aquí Ah, se puede escapar igualmente A ver Bueno, se puede escapar igualmente Por el huequecillo ese de ahí A ver Vale Poder creo que puede Pero no lo tengo yo tan claro Vale, ahí se lo dejo aquí Y este que tengo aquí arriba Vamos a llevarlo corriendo Y lo vamos a traer hacia Tarraco Vale, ¿qué más? Aquí no haces falta ya Supongo Vale, supongo bien Como vamos de comida Estamos a cero Vamos a crear esto Y nada Como ya no haces falta aquí Te vamos a llevar corriendo, corriendo, corriendo Cartagonova Necesitaría alguien en Cartagonova Con armas de asedio y tal Pero para tomar Ispalis No hace falta Vale Pues tú te vas a venir hasta aquí Y vamos a empezar a romper tratados, ¿no? Con esta gente Que no sé qué tratados tenemos Pero tenemos aquí Previso Acceso militar Y esto, pues Vamos a romper esto por aquí Y vamos a romper esto por aquí Vale, nos preparamos para la guerra Porque esto nos llevará unos cuantos turnos Y bueno, pues nada Voy a dejar este episodio aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!